Ahora candidato, evidentemente hay una crisis política en Venezuela. La comunidad internacional, hay países que han reconocido y piden y exigen que se respeten los resultados. Hay países que... Juan Manuel Santos, Martinelli... ¿Cuál tendría que ser para usted el papel de los presidentes demócratas, amigos, que finalmente buscan la paz para Venezuela? Lo que pasa es que, mira, muchos de los jefes de Estado, y los he conversado con ellos, siempre seguían, o la diplomacia muchas veces atiende a la institucionalidad. Aquí, por ejemplo, unos mes y medio atrás, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que eso tiene que quedar, ser analizada por todos los estudiantes de derechos, eso es esa jurisprudencia que quedará para ser analizada por las generaciones que vienen. El Tribunal Supremo agarró el artículo 229 de la Constitución, donde dice, no puede ser electo presidente de la República quien esté ejercicio de los siguientes cargos, vicepresidente, gobernador. Yo me tuve que separar de la gobernación. Hoy día estoy otra vez en ejercicio de mi función como gobernador. Está en ejercicio porque quieren declararle la falta de la pregunta. No sé por qué es parte del juego de los que se dicen demócratas y pretenden por vías no democráticas de hacerse de la gobernación. Yo se lo digo hoy clarito. Para llegar a ser gobernador se llega con voto. Y para revocarle el mandato a un gobernador se le convoca un referéndum revocatorio. Si me quieren revocar el mandato de gobernador, pónganse a recoger firma. Por cierto, habría que recordar también, el presidente Chávez, unos años atrás, cuando se convocó el referéndum revocatorio, pidió la auditoría de la firma y el Tribunal Supremo acordó que se auditara cada firma, lo que obligó a volver a firmar. Historia patria que algunos se olvidan o se hacen los locos. Pero bueno, volviendo con el punto. El tema de la gobernación, ya estoy en ejercicio. El papel de los presidentes. El papel de los presidentes. Entonces, ese artículo 229 establece que no puede ser electo presidente en el ejercicio de los siguientes cargos, vicepresidente, gobernador, ministro. Pues resulta que el Tribunal Supremo se dictó una sentencia, que digo que tiene que ser analizada por todos los estudiantes de derechos, los abogados en el mundo, ojalá se conozcan, donde dice, interpretó el artículo 229, extinguió la condición de Maduro de vicepresidente y lo nombró presidente. O sea, algo que no existe en ningún lado. O sea, le dio la misma condición, además violando la ley de procesos electorales, la misma condición de un presidente electo, con voto popular. O sea, eso son parte de las distorsiones. Claro, cuando tú ves la comunidad internacional, ¿qué te dice? Bueno, hay una sentencia en el tribunal. Ajá, pero ¿qué dice la sentencia? Ese es siempre el tema. No nos quedemos en la forma, vayamos al fondo. ¿Usted siente que la comunidad internacional apaña la falta de demostración en Venezuela? Todo lo contrario. Yo siento que la comunidad internacional, porque hay una cosa que se llama legalidad y hay otra cosa que se llama legitimidad. Hay una legalidad aparente, porque es la institucionalidad la que está tomando decisiones, una institucionalidad cuestionada, pero el problema de legitimidad es otro. ¿Qué he visto yo de una comunidad internacional? Hoy, por ejemplo, hablaban de una carta que enviaba el gobierno español. Algunos han salido a criticarla. Bueno, están en su derecho. ¿Yo qué veo de la carta del gobierno español? Nosotros, ellos dicen que celebran o apoyan el Consejo Nacional Electoral, pero consideran pertinente el tema de las auditorías. ¿Lo dijo Rafael Correa, también de Ecuador? Lo dice Correa, me dicen hace un rato, no he visto las declaraciones del presidente Correa, pero está la Unión Europea, está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hay varios países. Entonces, el caso de mañana entiendo que hay reunión de UNASUR, le hemos pedido a todos los países de UNASUR, no estamos pidiendo que se desconozcan y que haya una injerencia de lo que está planteado, sino que haya una exigencia en el marco de la Carta Democrática, en el marco del deber ser de la democracia, que se haga el conteo. Aquí, Idaña, también es bueno recordar que hay algunos que vienen a Venezuela y han hecho grandes negocios con el gobierno venezolano, han sido beneficiados, por ejemplo, a mí no me sorprende para nada las declaraciones de la presidenta de Argentina. La presidenta de Argentina va a venir en estos días a Venezuela. Yo quisiera pedir públicamente a la presidenta Kirchner que ya traiga un saldo, un estado de cuenta de cuánto dinero debe su gobierno al gobierno, no al gobierno, a los venezolanos. Cuánto es la factura de la presidenta de Argentina, cuánto adeuda su gobierno a Venezuela. Porque la información que tenemos es que estamos hablando de unos cuantos millones de dólares. Queremos los venezolanos conocer cuánto es la deuda y que se nos pague la deuda. Es decir, ¿muchos de estos países cuidan su relación económica con Venezuela? Bueno, pareciera que muchos de estos países cuidan que la chequera, sobre todo el caso de Maduro, que ha sido el portador, el que ha sido el gran don regalón, que ha regalado millones de millones de dólares del pueblo venezolano para atender situaciones en otros países. Aquí, por ejemplo, hasta el Palacio de Honduras, el Palacio Presidencial, se le enviaron más de 100 millones de dólares para arreglar el Palacio Presidencial en Honduras. Y como eso hay muchos otros temas, como se han financiado carreteras, hospitales, casas... Candidato, ¿la democracia tiene precios? Eso es lo que no debe ser. No puede ser aquello que decimos en criollo los venezolanos que chequera matagalán. Eso no puede ser. No puede ser, de verdad. Pareciera que esos son los tiempos que estamos viviendo. Yo creo y estoy seguro que los tiempos que vienen para nuestra América Latina, porque yo voy a seguir empujando ese proceso de cambio, estoy seguro que vendrán otra forma de relacionarlo. Una forma... Los amigos no se compran. Y yo sé que detrás de todos esos regalos, precisamente lo que se ha buscado es que a la hora de desviaciones, a la hora de que la institucionalidad en Venezuela haga cosas, al margen de la ley, cuente con aval de algunos, de algunos. Porque yo me siento muy, digamos, satisfecho con las conversaciones que he tenido con líderes del mundo y con jefes de Estado. No he querido decirle el nombre de los jefes de Estado por razones obvias. Porque a mí me interesa, y le interesa al país, que la diligencia que hagan los jefes de Estado sirva para que aquí exista un conteo y se resuelva la crisis política en mi país. Me quedan dos preguntas. Candidato, quisiera hacerle una pregunta para Mundo Fox, un nuevo canal en Estados Unidos que está transmitiendo también parte de esta entrevista. Y ellos quieren preguntar sobre la posición de los Estados Unidos de no reconocer los resultados hasta tanto. No hayan auditoría. ¿Es importante para usted este apoyo, esta posición? Bueno, Estados Unidos se suma a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos. Digamos, no es una posición aislada de los Estados Unidos. Una posición compartida por muchos líderes del mundo y por otros jefes de Estado. Y yo creo que toda opinión internacional que signifique contar los votos ni significa injerencia en nuestro país, cosa que yo rechazaría. No aceptamos injerencia en ningún otro país, ni de los Estados Unidos, pero tampoco de Cuba. No sabemos si las decisiones las toma Raúl Castro o las toma Maduro. Es una gran pregunta que se hace, que nos hacemos los venezolanos todos los días. Y escuchando además ayer que se van a fortalecer aún más las relaciones entre Cuba y Venezuela. Nuestra hermandad o nuestro respeto con el pueblo cubano y nuestro absoluto respeto por el pueblo cubano. Ahora, en Cuba no hay democracia. Y nosotros en Venezuela estamos luchando para tener democracia plena, verdadera, no manipulada, no con triquiñuelas, no con abusos de poder. O sea, es la lucha que estamos dando en Venezuela, quienes no estamos allí en ese gobierno, sino quienes estamos construyendo una alternativa en el país. Entonces, toda declaración del mundo orientada a pedir que en Venezuela, como escuché, por ejemplo, en el caso de Francia también, ahí hay un resultado que ha dado el Consejo Nacional Electoral, ningún país entra a decidirse si está o no está de acuerdo con el resultado. Porque el gobierno siempre trata de tergiversar también las opiniones que no le gustan que vienen del mundo. Ahí lo que he escuchado es que se cuenten los votos, que haya auditoría, que haya revisión. Ahora, ¿qué esperanzas tiene usted de que prospere esta solicitud que usted está haciendo? Es decir, la cabeza de las instituciones en Venezuela han sido cuestionadas por asumir posiciones a favor del gobierno bolivariano. Ha declarado la fiscal, la presidenta del Tribunal Supremo, la presidenta del organismo electoral. ¿A dónde entonces...? Y no hacer una revisión ni contar los votos significa colocar a un gobierno que pudiera decir que es legal, que cuenta con el respaldo de la institucionalidad, pero que sin duda alguna estaría pegado contra la pared en cuanto a su legitimidad. Por eso, esa fue mi conversación esa noche con Maduro. Es a ti el que te conviene. Tú eres el que estás en Miraflores. Es a ti el que te conviene en Miraflores. Sin embargo, él dijo que usted le propuso un pacto. ¿Y que él no hacía pacto...? Yo pacto con Dios. Mi pacto es con Dios, con el que está allá arriba. Con Dios y con el pueblo. Yo no soy de pactos. Yo todo lo que he podido lograr, Idaña, y lo he dicho muchas veces, ha sido con esfuerzo, ha sido construir este liderazgo desde cero y llegar hasta aquí producto de trabajo. A mí no me entregaron una silla, anda ahí. Ni por un decreto me dieron una candidatura. Nos hemos ganado esto con mucho esfuerzo. Candidato, ¿a dónde va Venezuela si no resolvemos la crisis política que actualmente está en la casa? Yo quiero que se resuelva la crisis política. Y voy a hacer todo para que se resuelva la crisis política. Y también voy a hacer todo para que se resuelva la crisis económica, social que hay en mi país. Eso es lo que... Mira, yo... Esa es mi lucha, Idaña. La lucha... Hace un mes... Nosotros conversamos en una gira. Hace un mes, nadie creía posible que nosotros obtuviéramos esa votación y que ganáramos el proceso electoral. Yo le dije, aquí está una lucha de los venezolanos. Y yo me pongo allí como el capitán del equipo. Pero sin los jugadores, que son los venezolanos. Todos los venezolanos, este equipo no gana el juego. Yo quiero que el juego lo gane Venezuela. Yo le voy a hacer todo para que lo gane Venezuela. Candidato gobernador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Idaña. No, gracias a usted. Jason, vamos de nuevo a los estudios. Hemos, en esta cobertura especial de NTN24, transmitido en vivo y directo en Caracas, con Enrique Capriles Radonsky. Muchas gracias, Idaña. Gracias también al líder opositor, Enrique Capriles Radonsky, por esta entrevista exclusiva concedida a NTN24, tres días después de los ajustados resultados electorales del domingo. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero no se despeguen de la noche, porque todo el análisis de esta entrevista exclusiva, en minutos. Ya regresamos con La Noche.